No salió tan bien, vamos a ver Voy, 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 voy por fuera, voy por fuera Voy por fuera 1 min 21.759 El de adelante es el líder Izquierda Sigue en paralelo Libre, libre Yo no me fui largo Tú me intentaste cerrar tarde Green, green, green Got 10 left to go Thanks, thanks for that dude What did I just say? I'm just going to wipe everyone out I'm just going to wipe everyone out I'm just going to wipe everyone out without getting damaged myself Oh shit Turn 1 is flat Alright, sounds good to me It is Green flag, green flag Oh, I'm dead, I'm dead straight away I haven't made it past turn 1 I've gone already out of the line I'm just going to stay ready I'm just going to get 1 Run race guys You've gotten damaged, you wish to get that fixed I've gone off the line Ryan, I literally put my foot down and fucking spun I think there was some genius guy who made the best moves in the house. I literally, literally fucking straight... Whoa, we had a sugarite and a tea tree. Gah, the pet's straight back in. You're lucky I'm my lift man. So fucking lucky bro. I'm gonna get both of them. I'm gonna get both of them. Oh, fuck. Did I get it? Did I get it? Hey man. Good one for me. What the hell? Grito alto do crazy, my deep ear in no midst of a snowstorm. para dar uma apimentada né quem que mandou você burger para dar a corrida não não bate noámu burno eu gosto da corrida com meio monotona cadra que morra véi alto pra caçeta na colunaの left no no depois 150 benda mas penso que o primo giro la fará oh Dio no Frassini ti sei spaccato a pati ¿Cómo se ha hecho? Se ha rompido dentro, Bernardini. Intenzionalmente. Oh, my God. That was a bit too much of a set. Nick, you know what to do. You're my blue shell. Why? Why are you doing it? Nick, fire away. Left side. Clear. Oh, F. Big F. Got a slow one. Frontier, frontier, frontier. Oh, my God. Clear. Good job. Right side. Yo no veo nada. No veo nada. Creo que viene un rezagado por ahí, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Adentro y afuera. Por dentro, por dentro. Interior libre. ¿Cómo estamos vivos? Ay, Dios mío. Es maricón. Por favor, vas a seguir a spotty. No, Dios mío. Kind of war. More spinners. Finish. Go low. Car outside. Outside is clear. Low. Portion. Yellow clag. Line up. Single file. Okay. Hold the damn brake. Ryan. Navarro De la cartera está demasiado mal, tenemos que establecerlo Encuentro ...in el último partido sobre la campeona Y no es decidido por el último partido si el partido la mecanza ¡VOL! ¡Aplausos! ¡¿¡Ich hab gewonnen!? ¿Qué es eso? ¿Por qué fue carsten Pfeil en la última curva? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡V6! ¡Hitlanecate! ¡Hitlanecate! ¡Hitlanecate!